Suscríbete para más noticias. Que antes criticaba, ahora se une a hacer lo mismo. Nosotros entendemos que tantas cosas que él criticaba, ahora esa cosa él no la ve ni la siente. Solamente me da pena ver PRM, porque está cargando una mochila llena de incoherencia, dijo el político este vez. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.